Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa como tu mirada Y el viento soplaba y tu pelo jugaba Estabas tan linda que quise abrazarte Besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón Creía estar soñando Lo digo llorando Estabas tan linda en aquella noche de nuestra despedida Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa como tu mirada Que el viento soplaba y tu pelo jugaba Estabas tan linda en aquel momento Estabas tan linda en aquel momento Que quise abrazarte en aquel momento Besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón Creía estar soñando Creía estar soñando Creía estar soñando Lo digo llorando Que estaba soñando Que estabas muy linda en aquella noche De nuestra despedida